Música Gracias por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es, Oglanesia Pérez les acompaña y como ya le hablábamos en principio, vamos a conversar con los representantes del proyecto Mano a Mano con Haití, quienes desde ayer, de hecho ayer convocaron una rueda de prensa y dieron a conocer las informaciones que en el centro Juan Montalvo o centro Bono, donde familiarmente nosotros conocemos en la ciudad capital, hay un centro de acopio donde se están recibiendo ayudas, donde se están recibiendo las donaciones que serán llevadas a Haití. Debido al terremoto de 7,2 grados, grados no, magnitud que ocurrió la pasada semana, el pasado fin de semana en el vecino país, tenemos un saldo de 1,900 personas hasta el momento contabilizadas fallecidas, el número de heridos iba entre los 10,000, 9,900, ya casi llegando a los 10,000, la cantidad de personas desaparecidas, le comentábamos que aún no tenemos un dato oficial donde establezcan cuántas personas se encuentran desaparecidas, los organismos de socorro de este país, junto a las naciones que han ido en respaldo y ayudando en el proceso de rescate, se encuentran desde el pasado sábado buscando personas sobrevivientes. Ya pasadas las más de 72 horas, las posibilidades de encontrar a alguien con vida se disminuyen, sin embargo, las labores de rescate continúan desarrollándose en Haití. Recordemos que la zona más afectada fue Lecayes, en la zona sur de Haití, donde incluso varios centros de salud colapsaron. De hecho, el hospital general que está dando asistencia a las personas heridas tiene a los pacientes afuera. Ayer fue evidente cuando presentábamos la fotografía de un médico intentando dar asistencia o intentando revivir a un paciente que estaba acostado en una plancha encima de dos sábanas. Las condiciones que ese médico estaba trabajando, era mano pelada, como decimos aquí en Santo Domingo, y es obviamente por las mismas condiciones y la situación de emergencia que ha obligado a que se dé esa situación. Otro aspecto es que a las personas incluso se les ha colocado cinta adhesiva en la frente para identificarlas y poder dar la asistencia. Las personas con mayores niveles de riesgo son las que están siendo atendidas de manera más urgente. O sea, en Haití se vive una situación crítica, que aparte que falta de electricidad, el tema del agua, es una serie de factores que se suman a la crisis que ya estaba viviendo ese estado. Nosotros vamos a conversar con Guadalupe Valdés, la exdiputada, quien también forma parte del proyecto Mano a Mano con Haití, quien nos va a decir qué hacer, cómo hacerlo y qué organizaciones están trabajando en este tema. Guadalupe, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos a La Cosa Como Es. Debemos señalar que Mano a Mano con Haití es una plataforma que hasta este momento integra a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, de iglesias comunitarias de todo el país, que desde el momento mismo en el que nos enteramos del sismo que había ocurrido en Haití, comenzamos a reunirnos a través de las plataformas virtuales. El sábado en la tarde hicimos una primera reunión y de aquí salió Mano a Mano con Haití. Esta iniciativa lo que pretende es contribuir con la solidaridad hacia los hermanos haitianos que están pasando por un momento sumamente difícil porque el sismo de 7.2 ha afectado gravemente la zona sobre todo del norte, del sur de Haití. En ese sentido, la plataforma Mano a Mano con Haití tiene un centro, una red de centros de apoyo. El centro matriz está en el Montalvo, que está ubicado en la calle José Fabrea, número 65, y invitamos a todas las personas que quieran donar, que quieran expresar su solidaridad, a llevar fundamentalmente medicamentos. Lo que más se necesita en este momento son medicamentos para poder atender a las víctimas sobrevivientes del terremoto. Hay una lista, esto está circulando por internet, pueden visitar en Instagram, en Twitter y en Facebook, la Mano a Mano con Haití, y ahí podrán identificar cuáles son los medicamentos más necesarios en este momento. También se están solicitando alimentos no perecederos, o sea, enlatados, que no estén vencidos y que puedan ser de fácil transporte hacia Haití. Hay otros centros, como en varios puntos del país, en la propia ciudad del Gran Santo Domingo, hay otro centro en CEPAE, en la Caleta, la Red Urbano Popular, Boca Chica, también tiene un centro de apoyo, un centro de acopio, está CEMUJER, Bajo Techo, que está ubicado en Gascue también. En ese sentido, también está circulando una red, una información con la ubicación exacta de los centros de acopio. En las provincias hay centros de acopio, en Dajabón, en Pedernales, en Santiago, también se ha habilitado centros de acopio, y la idea es que, sobre todo, los del Gran Santo Domingo, esa red de centros de acopio funciona de manera coordinada para después definir cómo todo esto se va a trasladar a Haití, para lo cual estamos en contacto con las autoridades dominicanas, con las autoridades haitianas, a través de la embajada y con organizaciones, sobre todo, en Haití, que están incluso en la zona afectada. Queremos señalar que hay también el voluntariado de los centros de acopio que ha ido creciendo, sobre todo, gente joven ha expresado su solidaridad con la situación que está atravesando Haití y también ya hay cientos de voluntarios porque toda la donación que se recibe hay que clasificarla, hay que validar que estén hábiles las fechas de los medicamentos, pero también hay que clasificar en función de las necesidades para que eso llegue organizado hacia Haití. Otra, perdón, para terminar con las comisiones, el trabajo que se está haciendo, hay una comisión que es la Comisión de Cooperación Internacional y Recaudo, las recaudaciones y donaciones en efectivo se pueden hacer a través de dos cuentas institucionales habilitadas para esto, la cuenta del Centro Montalvo, que es una cuenta que maneja el servicio jesuita y también la cuenta que tiene el Cepay y que aparecen también en lo que está circulando en las redes. Entonces, para todas las personas que nos están mirando, la plataforma Mano a Mano con Haití va a estar rindiendo cuentas del dinero que se va depositando en las cuentas habilitadas para estos fines cada cierto tiempo de forma tal que la gente pueda visibilizar lo que está entrando y que también tengan confianza en que la transparencia será un ejercicio de la plataforma Mano a Mano con Haití para garantizar que las ayudas efectivamente lleguen de manera eficiente a las personas que más lo necesitan. Y tenemos una comisión que se encarga de realizar estos contactos con los medios de comunicación que es la Comisión de Vocería y Prensa y un equipo sobre todo de gente joven que son las que están en el área de diseño y artes para que haya una sola línea gráfica pero una línea gráfica que sea inspiradora, motivadora, para que todos y todas los que quieran solidarizarse, que sientan ese amor por solidarizarse con lo que están pasando los hermanos haitianos, lo hagan a través de la plataforma Mano a Mano con Haití. Eso es lo que estamos haciendo como estamos ya organizados y muchísimas gracias por invitarnos a este programa. Gracias a usted Guadalupe por conversar y explicarnos todo esto, sobre todo porque la parte que ustedes expresan de la parte solidaria, humanitaria, de hecho por las redes sociales hay algunas personas que han hecho incluso algunos comentarios un poco deshumanizados, deshumanizantes y lo que queremos llamar la atención más bien es a usted ver a un ser humano que tiene necesidad. No se fije que es el vecino de Haití, no tenga pendiente aquellas cuestiones que nos alejan de la solidaridad como país y como seres humanos, sino viendo la necesidad. Y queremos ahora reiterar, tenemos el banner de las organizaciones que están colaborando para recibir las donaciones. Hay organizaciones en Santo Domingo, en el sur y en Santiago, así como en otras provincias del país. Vamos a recordarles los centros o puntos y organizaciones que están colaborando con este tema son CEPAE, Techo RD, CEDESO, IDEAC, FALPU, ZONANDOME, RD, La Piñeiro 166, RSS, Paulino y en el caso de Santiago tenemos al Centro Montalvo, al igual que en Santo Domingo, NAM incluyen un núcleo de apoyo de mujeres y moda. En Pedernales está la cooperativa Las Tres Hermanas, en Dajabón está el Centro Montalvo y la parroquia y otras organizaciones que se han sumado. Están las cuentas de banco de tanto el CEPAE como el Centro Montalvo donde usted puede hacer sus transferencias en transferencia económica en caso de que usted no vaya o no pueda aportar de manera con los medicamentos o con la comida, los enlatados que se requieren. Recordemos que Haití está pasando por un momento de necesidad. Hay cientos de niños, miles de niños afectados, mujeres, madres, hombres. Es un momento crítico y requiere de la solidaridad internacional y de nosotros como país. Señores, muchísimas gracias Guadalupe por acompañarnos. El tiempo es un poquito corto pero sí vamos a seguir compartiendo esas informaciones para que la población sepa a dónde ir en nuestras redes sociales también la vamos a poner. Nosotros, ¿sí? No, es muy importante. Las instituciones que mencionaste son donde están los centros de acopio. Hay muchísimas más organizaciones participando en este proceso y hacemos un llamado también como señalabas a los otros países y a las otras naciones de América Latina, del Caribe y del mundo para que expresen su solidaridad en este momento con Haití. Es un acto de amor, es un acto de solidaridad el expresar cuando un país o una sociedad sufre situaciones vinculadas a los desastres naturales y a los cambios climáticos. Así que es un llamado de amor lo que estamos haciendo. No es solo la República Dominicana la que tiene que expresar esa solidaridad sino que todos los países que se sientan invitados. Hay países que ya lo han hecho pero seguimos invitando a los países de los diferentes continentes para que también expresen su solidaridad en este momento. Guadalupe, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos, nos vamos a una pausa. Al regreso viene la gran pregunta con Carolina Santana que tendrá al defensor del pueblo Pablo Ulloa. Así que no se muevan, nosotros continuamos ahí. No se desconecten. no se pueen. No se muevan,